Cada vez ella se vestía bien, cada vez ella se portaba bien, cada vez ella me miraba a mí, cada vez ella me mimaba a mí. Esta vez no sé qué pasó por mí, esta vez su mirada no la vi, esta vez me di cuenta de que tú, esta vez tu cariño lo perdí. Ella que sabía mirar, ella que sabía mimar, ella nunca más miró hacia mí, ella estaba loca de mí. Cada vez ella me miraba a mí, cada vez ella me mimaba a mí, esta vez no sé qué pasó por mí, esta vez su mirada no la vi, esta vez me di cuenta de que tú, esta vez tu cariño lo perdí. Ella que sabía mirar, ella que sabía mimar, ella nunca más miró hacia mí, ella estaba loca de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!